un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español soy el fundador de editorial letra minúscula en este vídeo quiero hablarte de escribir publicar y vender libros de ficción y de no ficción quiero hablarte de las diferencias que hay entre vender un tipo de libro u otro tipo de libro puede ayudarte mucho a definir tus estrategias de ventas pero antes de continuar quiero pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito suscríbete haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo evidentemente lo que más se vende en el mundo de la literatura es la novela de cada tres libros vendidos probablemente dos son novelas excluyendo los libros de texto que eso es un mercado un poco distinto si tú vas a una librería lo que hay lo que más vas a encontrar y lo que más se vende es novela es decir literatura de ficción pero a pesar de que el nicho es muchísimo más grande es evidente es evidente que puedes vender muchas más novelas y se venden muchas más novelas que cualquier otro tipo de género es bajo mi punto de vista más fácil vender no ficción que vender ficción sobre todo para un autor que estás empezando y te voy a explicar por qué en la literatura de ficción lo que vende es sobre todo el autor el género la temática es muy importante pero la marca de autor si tú tienes una marca de autor conocida y tienes ya un público es más fácil que logres vender sin embargo el ir construyendo una marca de autor es algo que tarda tiempo tarda muchísimo tiempo y los resultados únicamente los vas a obtener a medio y a largo plazo también tienes que pensar que la ficción la novela sobre todo la novela no tanto el cuento otro tipo de géneros literarios hay mucha competencia y porque es allí donde está el mercado es allí donde se centran las grandes editoriales y esas grandes editoriales tienen grandes autores en los cuales invierten muchísimo dinero en publicidad y en construir la marca el nombre de ese autor la competencia es enorme a pesar de que el nicho es más grande sin embargo en la no ficción la competencia es menor y vende más la temática que el autor de la obra es más fácil que alguien compre un libro de un autor desconocido si le interesa la temática y ve que ese libro puede solucionarle un problema que que compre una novela de un autor completamente desconocido al final cuando un lector compra un libro de no ficción lo que busca es una solución si tú le das esa solución a su problema aunque seas un autor poco conocido o incluso que el potencial lector no te conozca pero si ve que ese libro tiene la respuesta al problema que él tiene es posible que lo compre tengo que decirte también que el hecho de ser un autor de no ficción te ayuda a enfocarte en un nicho más concreto el nicho novela o el nicho novela romántica o el nicho novela histórica son nichos muy amplios es importante también si haces ficción intentar segmentar intentar dirigirte a un núcleo concreto de lectores es importante encontrar tu nicho de mercado en realidad a pesar de que haya mucha más gente que compra novela que libros de no ficción en cualquiera de estos dos nichos puedes tener éxito un nicho como no sé como algo muy concreto huertos urbanos por ejemplo que es algo muy específico no son huertos no son huertos urbanos a pesar de ser un nicho muy pequeño hay tantísima audiencia en el mundo sobre todo si publicas una plataforma como amazon no tanto si publicas en un país únicamente sino que si vendes tu libro globalmente a pesar de que el público es pequeño si sumas los públicos de todo el mundo de todos los países que hay y gracias a publicar tu libro en ebook o en plataformas internacionales como amazon tu libro se puede comprar en todo el mundo es lo que se llama la larga cola el long tail que son esos libros que venden poco pero se venden a lo largo del tiempo y como se venden en muchos países diferentes puedes conseguir unas ventas muy interesantes por lo tanto si buscas resultados a corto plazo es más probable que los consigas en los libros de no ficción si buscas resultados más al medio a largo plazo la ficción puede ser para ti o sea si tú publicas una novela que esa novela tenga ya de buenas a primeras mucho éxito es muy difícil puede pasar pero es altamente improbable tienes que publicar un libro otro libro otro libro otro libro otro libro e ir construyendo poco a poco tu marca como autor para hacerlo lo que te aconsejo es que crees valor para tu tribu para tu potencial público que crees un valor gratuito que crees una pequeña comunidad que te vaya siguiendo y que vaya siendo cada vez más grande y para lograr esa pequeña comunidad tienes que aportarle valor y aportarle tus conocimientos o tu arte o que te conozcan o tienes que ir generando una conexión emocional con tu potencial público por lo tanto publicar y vender libros de ficción y de no ficción es diferente los nichos a los que te diriges es distinto y los resultados que puedes obtener varían mucho del nicho a que te diriges en realidad aunque el dicho sea pequeño teniendo éxito en cualquier cosa puedes vender muchísimo muchísimo incluso micro nichos si sumas todas las personas del mundo que están interesadas en esa en esa temática al final será mucha gente en realidad se puede conseguir un best seller tanto si publicas un libro de ficción como de no ficción y casi de cualquier temática me atrevería a decir al final lo que yo te recomiendo ya para finalizar es que escribas aquello que surge de tu interior es que escribas aquello lo que tú te sientes más cómodo pero debes ser consciente de que por ejemplo la ficción puedes necesitar quizás más tiempo para ir posicionando tu marca como autor gracias por escribir por escucharme hasta que hasta aquí te invito a suscribirte te invito a que nos escribas a contacto arroba letra minúscula puntocom si quieres publicar tu libro con calidad podemos ayudarte somos la empresa líder para escritores independientes en español gracias por tu atención hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor y por lo tanto si deseas encontrar resultados encontrar resultados no tener resultados conseguir resultados lograr resultados no para cortar quería decir por lo tanto que quería decir que quería decir se me ha olvidado que quería decir se me ha olvidado si tú escribes un nichos concreto dicho nichos concretos quería decir dicho